¡Aplausos! 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 la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Tú y yo somos la luz, la luz que al mundo hace brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Tú somos la luz, somos la luz, somos la luz, lo brillaremos. Somos la luz, somos la luz, somos la luz, somos la luz. Cristo, no eres la luz, no eres la luz, no eres la luz, te exaltaremos más, más, más. Tú y yo somos la luz, la luz que al mundo hace brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Tú y yo somos la luz, la luz que al mundo hace brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Brillaremos, brillaremos. Brillaremos, brillaremos. ¡Gracias!